Andy Warhol, el gran mito del arte pop, pasó por Madrid arrastrando tras de sí una nube de críticos, admiradores y curiosos de toda índole, que reafirmaron con su presencia la condición de superestar del artista americano. La visita de Andy Warhol se debe a la inauguración de la exposición de su última obra pictórica en la Galería Fernando Vijande de Madrid. La exposición, bajo el título de Pistolas, Cuchillos y Cruces, es una recopilación total de la obra reciente del artista, que nos muestra el lado siniestro de la vida. La exposición, bajo el título de Pistolas, Cuchillos y Cruces, La exposición, bajo el título de Pistolas, Cuchillos y Cruces, La exposición, bajo el título de Pistolas, Cuchillos y Cruces, La exposición, bajo el título de Pistolas, Cuchillos y Cruces, ¡Gracias! Este es Andy Warhol, un hombre frío, distante e imperturbable, con una manera cínica de entender la vida, un perfecto mito de la cultura underground.